15 de noviembre del año 2021 Carta abierta a los cubanos y a la comunidad internacional Estimados cubanos, bolivianos, venezolanos y nicaragüenses y a la comunidad internacional Les habla Josman Maucó, joven patriota, miembro de la resistencia venezolana y exprisionero político venezolano de 29 años de edad Frente a las continuas y graves violaciones de derechos humanos que muchas constituyen crímenes de lesa humanidad como son el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada las torturas físicas y psicológicas los tratos crueles, inhumanos o degradantes incluso el genocidio la crisis política, social, económica y humanitaria por parte del Estado tiránico tanto de Fidel y Raúl Castro como de Díaz Canel a las cuales sobreviven los ciudadanos cubanos quienes se han visto incentivados y en la imperiosa necesidad de exigir pero sobre todo de luchar por su propia libertad y democracia en Cuba en consecuencia ratificamos nuestra solidaridad y apoyo inequívoca a los ciudadanos cubanos tanto dentro como fuera de Cuba que cansados de las nefastas doctrinas del socialismo y o comunismo implementada por el Estado tiránico de Cuba que reprime, persigue y cercena todas las libertades desde hace más de 60 años la ciudadanía cubana se ha levantado nuevamente hoy, 15 de noviembre del año 2021 para manifestarse en la marcha cívica por el cambio anunciada por el archipiélago como parte desencadenante de las manifestaciones históricas del 11 de julio del presente año hasta romper el yugo y las cadenas que persiguen y los reprimen asimismo, hacemos un llamado a todas las ciudadanías del mundo libre y democrático especialmente a los venezolanos, nicaragüenses y bolivianos que estamos pasando por la misma miseria, hambre, muerte y destrucción como lo es el socialismo y o comunismo con Maduro y Chávez en su momento en Venezuela Ortega y Murillo en Nicaragua Arce y en su momento Evo en Bolivia que destruyen nuestros países asimismo a la comunidad internacional para que acompañemos y respaldemos de manera auténtica e inequívoca la noble y justa causa que no se detendrá de los cubanos tanto dentro como afuera de la isla Gracias por ver el video